El mundo del fútbol está conmocionado por la noticia del delicado estado de salud de Sir Alex Ferguson, legendario entrenador del Manchester United por 26 años que sufrió una hemorragia cerebral, y entre los mensajes de ánimo está el del chicharito Hernández. Javier Hernández, quien llegó en 2010 a los Red Devils bajo la anuencia del timonel escocés, publicó en Twitter un mensaje mostrando su consternación. Todas mis oraciones y pensamientos están con él y su familia. Sé fuerte, jefe, fue lo que el hoy atacante del West Ham escribió en inglés. Chicharito fue dirigido por Sir Alex de 2010 al 2013, año en que el mítico DT se retiró. Juntos lograron dos Premier League y tres Communities Shield. El mensaje de Hernández Balcazar se suma a los miles que inundan las redes sociales, destacando los de varios es dirigidos por Ferguson como Wayne Rooney, Michael Kerik y Peter Schmeichel, así como personalidades entre las que destacan Pep Guardiola, la NBA y las cuentas de clubes como Manchester United, Manchester City y Chelsea, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!